Hola, estamos en su programa Práctico y Sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de No es Igual Accesorios. El día de hoy vamos a hacer unos aretes en la técnica de alambrismo. Veamos los materiales. Bueno, vamos a coger nuestro alambre. Tenemos varias opciones de alambre. Yo en este momento estoy usando alambre de bronce porque es el alambre que no nos va a cambiar de color, no nos va a cambiar de textura, pero también en el mercado hay otro tipo de alambre como en oro golf. En fin, cogemos más o menos aproximadamente 30 centímetros, 25-30 centímetros y vamos a empezar a hacer nuestra técnica. Esta técnica de alambrismo lo bueno que tiene es que no se usa, se usan pocos elementos y pocas herramientas. Vamos a llevar nuestra piedra hacia el centro. Cuando esté en el centro, como es un alambre demasiado delgado, deja que sea muy maneable. Vamos a subirlo hacia arriba de nuestra piedra para poderle hacer un diseño. Cuando lo tengamos, lo pasamos por la parte de hacia arriba y hacemos dos círculos y lo volvemos a regresar al punto inicial. Dejamos el alambre que estamos entorchando hacia el frente y lo que hacemos es introducir nuestra otra piedra. Volvemos y las colocamos, las colocamos enfrentadas. Como vamos llevando el diseño, entonces volvemos a subir nuestro alambre que estamos entorchando, lo subimos por encima y lo entorchamos dos veces. Uno, dos. Y vuelve a su punto inicial. Acá tenemos una pinza que viene con silicona que es para ir cuando el alambre se nos va fracturando, lo vamos alisando. En este momento yo voy a sacar un diseño de dos piedras grandes y una pequeña, pero como podemos ver, podemos hacer piedras redondas, piedras ovaladas, piedras lo mismo, naturales, sintéticas, acrílicas. Vamos a introducir nuestra tercera piedra y vamos a hacer el mismo procedimiento. La dejamos otra vez en su sitio inicial, pasamos el alambre por encima y volvemos a enrollar. Uno, dos y tres. Y ya lo terminamos. Como puede ver, ya tenemos la estructura de nuestro areta. Con el cortafríos vamos a cortar el excedente a ras y siempre lo vamos a hacer que quede hacia la parte de atrás. Este sería nuestro frente del arete, que es el que tiene el diseño, y hacia la parte de atrás. ¿Para qué? Para que podamos esconder con nuestra pinza plana, con punta, podemos esconder nuestra colita y nos queda perfectamente el trabajo terminado. Ahora, tenemos dos opciones y lo que les quiero enseñar es que no tenemos que tener un gancho pescador o de topo para poder terminar nuestros aretes. Hoy les quiero enseñar cómo podemos hacer un gancho para introducirlo dentro de nuestro arete. Cogemos la parte de atrás de una de nuestras pinzas y lo llevamos hacia atrás y le hacemos el círculo. Como lo puedes ver, ya tenemos acá nuestra curva. Lo vamos a alargar un poquitico con una de nuestras pinzas, le vamos a sacar una patica, cortamos el excedente y nos quedó nuestro gancho pescador. Lo vamos organizando para que nos quede perfectamente organizado. Y acá nos quedó nuestro arete completamente terminado. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro arete. Introducimos nuestra piedra hacia el centro. La parte que tenemos excedente del alambre lo llevamos hacia arriba. Le hacemos dos rulitos en sí mismo. Uno, dos. Lo regresamos al frente. El alambre en que lo dejamos estático es donde introducimos nuestra segunda piedra. Volvemos a llevar el alambre hacia arriba. Hacemos dos veces envolver en sí mismo. Lo llevamos al frente que es nuestra parte inicial. Hacemos la tercera piedrita que es la pequeña. Y mismo procedimiento, el alambre hacia arriba. Dos veces. Uno, dos y tres. Recuerde que siempre el alambre cuando lo terminamos lo dejamos en la parte de atrás de nuestro diseño. Con el cortafríos cortamos el excedente. Escondemos nuestra puntica con nuestra pinza plana de pico. Ahora volvemos a hacer nuestro gancho pescado. Con la parte de abajo de la pinza le hacemos un redondo. Lo llevamos hasta atrás. Lo acomodamos. Lo alargamos un poquito. Le sacamos la patica. Cortamos el excedente. Y lo organizamos. Y nos queda nuestro diseño de aretes. Estos aretes se pueden hacer, como les decía, en todo tipo de piedra. Con alambre. Puede ser alambre dorado, alambre plateado. Cualquier inquietud nos pueden encontrar en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook. No es igual, accesorios. No es igual, accesorio. No es igual, accesorios. No es igual, accesorios.